En enero a la fecha, 12 mujeres fueron víctimas de feminicidios, ya sean por parte de sus parejas o novios en Tarija. Tres de esos casos se registraron en los últimos cinco días, por lo que el departamento se declaró mediante un decreto en alerta departamental contra la violencia hacia las mujeres. Varias instituciones entre estos, el Centro de Capacitación y Servicio a la Integración de la Mujer, CKSEM, sostiene que debe existir más difusión de la ley 348. Como por ejemplo las cifras que tenemos sobre Tarija, que hasta septiembre eran siete casos simplemente y ahora ya son 12, ¿no es cierto?, a diciembre de este año. Ahora que se ha declarado alerta roja en contra de la violencia y gracias a eso recién se han destinado recursos para la lucha, ¿no? Esta alerta en Tarija permitirá la conformación de un comité interinstitucional que impulsará y ejecutará planes de acción inmediatos contra la violencia para evitar que existan más mujeres victimadas. Nosotros estamos trabajando principalmente en el tema de hacer la difusión de la ley 348 y también de implementar ciertos mecanismos que la ley establece a nivel de los municipios en los que trabajamos, en el área rural especialmente. Porque imagínense, si aquí no se tiene mucho conocimiento sobre los procedimientos, en el área rural es aún mucho menor. Entonces, estamos trabajando en los centros de salud, en los servicios legales integrales a nivel rural para poder implementar los protocolos que manda la ley 348 para la atención a víctimas de violencia. Datos de 2016 dan cuenta que solo en Tarija 18 mujeres fueron víctimas de feminicidio, mientras que en 2017 la cifra era de 16 y a solo días de concluir esa gestión se registran 12 lamentables hechos. La cifra a nivel nacional se aproxima a los 100 casos. Si usted conoce o es víctima de agresiones por parte de su pareja, denuncie al 814-0348. Lo que empieza con un golpe puede terminar cegándole la vida. La cifra a nivel nacional se aproxima a los 100 casos.